Here we go, we're getting on a road till we stop, and then we'll shop, so one, two, three now, baby, here we go, here we go, here we go, here we go, on a mission undercover and we're in control, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go. Tres espías sin límite. Las Vegas es 29 pm. Oye, vete a un lado, no resistirán tus nervios. Vamos, quiero ver qué tan rápida es esta montaña. Mejor veamos si tienes los nervios bien templados. Oigan, ¿qué está pasando? Fred ha sido un mal muchacho. Fred necesita una lección. Sistema fuera de control, virus. ¡Alto! Hoy presentamos la escuela Silicon Valley. G-55M, preparatoria Beverly. Sam, Alex, esta corte las encuentra culpables de violación al código de vestimenta escolar. Pero, Clover, señoría, nuestros tacones solo están medio centímetro más altos que lo que permite el código. ¿No podría ser tolerante? Bueno, considerando las circunstancias, creo que podría suspender la sentencia. Objeción irreverente, señoría. Esto es favoritismo. Estoy de acuerdo. Eres demasiado indulgente para ser juez estudiantil, Clover. Te reemplazaré con Mandy. Gracias, señorita Brooks. Prometo restaurar la dignidad en esta corte. Y también restauraré la integridad. Esta corte las encuentra las tres culpables. Y la sentencia será tres semanas de recoger toda la basura. Siguiente casa. ¿Qué? ¿Integridad? Redomada malandrina. Sí. ¿Quién se cree que es la Suprema Corte? Esto es la Suprema Pestilencia. Debe haber alguna forma de hacer esto más rápido. ¡Claro que sí! ¡Miren eso! ¿No puedes tener una oficina normal? Lo siento, chicas, pero las necesito. Hace 14 horas, una computadora atrapó a un estudiante llamado Brett Brinkley en la montaña rusa de Las Vegas. Hay dos ataques similares. En Italia, un turista fue atacado en el aeropuerto por una máquina por equipajes. Y un elevador computarizado en la escuela de Silicon Valley dejó a la directora en shock nervioso. ¡Ay! Creo que subir por la escalera es más saludable. Su primera parada es Las Vegas. Hoy su equipo de herramientas incluye un bolso señuelo salvavidas para caídas. ¡Oh! No lo apliques, Alex. Es nitrógeno líquido. Congela el acero y lo hace quebradizo como un vaso. ¡Me parece grandioso! ¡Cuidado! La secadora lanza rayos infrarrojos. El estéreo es un desintegrador sónico y la cámara lanza rayos láseros. ¡No tendré que filmar! ¿Sí? 5.30 pm. Las Vegas. Creo que ya fue suficiente. Hay que detenerlo. Creo que ahí viene... ¡Y ahora sí! ¡Vamos, viejo! ¡Es hora de dejarle el turno a alguien! Recuérdame tomar precauciones la próxima vez que me suba a una montaña. ¡Ay, gracias! ¡Al fin! No lo entiendo. ¿Por qué una computadora sabía tu nombre? Me investigo. Estoy en el equipo de fútbol. No estudio computadoras ni esas cosas. ¿Fútbol? Sí. Apuesto a que aprobaste tus exámenes. No fue necesario, nena. Solo me acerqué al genio de la clase y lo persuadí para que me ayudara. Hablando de genios, empiezo a entender por qué las computadoras te atacaron. Oye, ¿cómo que las computadoras? ¿Insinúas que hay más de una? Por si no te has dado cuenta, en este hotel se lleva a cabo la Convención Anual de Computadoras Avanzadas. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué me hacen esto? Pícaro, pícaro, Red. Tu castigo no terminará. Muy bien. Sonríe. ¡Ay, esa no era la cámara! ¡A un lado! Red es un macho. Red necesita una lección. ¡Es hora de que coopere el cielo! ¡Nunca hay un apagón cuando lo necesitas! ¡Ven, ha sido mágico! ¿Quién sigue? Calma, Alex. Ya pasó todo. Parece como si las computadoras no lo conocieran. Hay que ponerlo a salvo. Los agentes vendrán por él. Debemos ir a Italia antes de que algo le suceda al entrenador. Así que quiere peleas, señora máquina. Capri Italia, 11.45 AM. Víctima número 2, entrenador Joy Hassler, ha estado aquí en la isla de Capri desde que vino por su equipaje. Jamás he estado en Las Vegas. No conozco al joven Red y no quiero ir a ningún lado. Estará a salvo en las oficinas. Pero autos, aviones, barcos. Solo hay computadoras ahí. Si las computadoras me persiguen, ¿cómo viajaré? Miren, a esto le llamo baja tecnología. Este funicular es transportado por un cable. No hay una computadora a bordo. No veo nada, ni paraína cookies. No hay ninguna ecuación. Last task, ¿sapase no ser? San, ¿crees que sólo hay acabes allá, en la estación? Creo que la respuesta es no. ¡No hay razón! Ha sido un mal muchacho entrenador. Llegó la hora de tu castigo No hay razón,åguenme! ¡Cuidado! Se atascaron los frenos Creo que estamos perdidas No podemos frenarlos si los damos a alcanzar la palanca Como dije, estamos perdidas ¡Noven! Bien, hora del plan B ¿En serio tenemos un plan B? Ya lo tengo Y se llama Saltix Esta puede ser una pregunta tonta, entrenador Pero, ¿tiene algún enemigo? Todos los chicos a los que entrené ¿Algún genio de la computación? Hace un año tuve uno que era como un geniecillo Olvidé su nombre Fue transferido a la escuela de Silicon Valley ¿A la escuela de Silicon Valley? ¿No es ahí donde la directora es la víctima 3? ¡Eso es! El entrenador fue duro con algún chico en una escuela Brett en otra ¿Qué tal si a... Vos fatidiaron al mismo chico Y ahora está en Silicon Valley Hay que ir a esa escuela ahora mismo Dejaremos al entrenador en las oficinas San Francisco 2.22 pm San Francisco 2.22 pm ¡Aaah! ¡Ay! Cuando pienso que Jerry ya no puede hacernos viajar de un modo más difícil ¡Empiezo a odiarlo! ¡Guau! Esta preparatoria hace que la nuestra luzca como una escuela del siglo pasado ¿Cómo vamos a poder entrar sin que parezcamos sospechosas? Habrá que disfrazarse Vamos a hacer un pequeño viaje por su auditorio ¡Guau! ¡Miren todo esto! ¡Ey! Ah, lo siento La directora Begun está enferma Ah, podría ayudarnos Somos estudiantes extranjeras Soy Samantha de Inglaterra Yo soy Alexandra de Rusia Quiero entrar en esta gran escuela Yo soy Cloverpatra de Egipto Hola, soy Adam Lewis Esa ropa me es familiar ¿Jamás habían hecho una obra en la escuela o sí? ¡Mieta! Acabamos de llegar ¡Ah! Miles de excusas, mi amigos Queríamos conocer a otros nuevos estudiantes Podríamos ver tus... ¿Cómo se dices? ¿Bases de datos de estudiantes? Claro, pondré mi contraseña Pero no le digas a la directora ¡Chas! Chat significa computador humano analítico y defensor Yo lo inventé Se conecta a cualquier computadora Paso mucho tiempo con chat porque papá siempre está de viaje Ambos sabemos lo difícil que es hacer amigos cuando entras a una nueva escuela ¡Vay revoltosos! Sí, claro Disculpas, estoy muy ocupadas ¿Adam? Te dije que no usaras mi computadora para armar juegos o para perder el tiempo Te revoco el acceso permanente ¿Qué? Pero directora Begun, usted no puede hacer eso No, obsérvame Largo de aquí Y ustedes tres, explíquense Señora Begun no debió haber regresado Está en un gran peligro ¿Peligro? ¿Por qué? Ah, ya no puedo jugar con chat La computadora central Descuida, Adam Ya saqué todas las instrucciones de su sereno Begun no nos molestará de nuevo ¿Las cerraduras están computarizadas? Sí, y las ventanas ¿Por qué lo preguntas? ¿Y sus rociadores? Chad, ¿pero qué está pasando? Solo es una broma Te lo mostraré cuando lleguemos a casa Sam, dejé mi cámara láser en el vestidor cuando nos cambiamos de ropa Ay no, y yo olvidé mi cordel magnético Oigan, creo que esto servirá Ha sido una chica mala vez Ahora tendré que castigar A esta pobre fascina estar castigando ¿Estás preocupada por una copiadora? No, lo que me preocupan son sus grafas ¿Cuánto tiempo podrán resistir? No demasiado tiempo Y en un minuto nos quedaremos sin aire Sam, dame tu paquete ¡Sujétense! ¡Vamos a ser expulsadas! ¿Está bien? Iré al salón de la facultad Necesito desmayarme un minuto Transfirieron a 10 estudiantes y uno fue Adam ¿Pero cómo pudieron entrar al sistema tan rápido? Yo creo que humanamente no es posible Un segundo Esa voz que hemos escuchado no parece humana Tal vez el pirata no sea humano Jerry, hay 10 sospechosos Pero si puedes investigar que... Luego, Sam, alguien en Silicon Valley Entró por internet a la base de misiles de Guam Enviaré un jet para recoger 412PM Base de misiles Guam Sargento Clover, relevándolo, señor El general desea verlo de inmediato, señor ¡Hay que evitar que los misiles sean lanzados! ¡Retírate! ¡Oh, oh! Conozco esa contraseña Lo siento, chicas Esta vez no podrán interferir Discúlpenme Pero tengo que destruir algunas escuelas ¡No tenemos mucho tiempo! Ups, ¿crees que lo arruiné? Muy bien Pero solo ganaron unas cuantas horas Porque acabo de infiltrarme a otro sitio Y ustedes no irán a escapar ¿Dónde estará ese congelador instantáneo de metal? Volvamos a Silicon Valley Solo podremos detener esto encontrando al pirata Los sospechosos se reducen a uno La contraseña de Adam es el nombre de su invento Chad ¿Qué estás haciendo? Ah, investigo a esas nuevas estudiantes a través de la base de datos ¿Hablas de Samantha, Alexandra y...? Hablo de Sam, Alex y Clover Son de una escuela de Beverly Hills ¡Me mintieron! Chad, quiero que altere sus calificaciones para que las envíen a la primaria Con todo gusto Pon mi casco de realidad virtual y podrás ver nuestras más recientes bromas Un momento Te pedí que les hicieras bromas, pero... Les estás haciendo daño ¿Al entrenador, la directora Begun y Brett? Sí Aquellos que nos lastimaron Han sido malos Y deben ser castigados ¿Y ahora tú vas a lanzar misiles contra todas mis anteriores escuelas? Deseaste que fueran destruidas Con aquellos que te molestaron Pero estaba molesto cuando les dije eso Quería hacerles una broma, pero no lastimarlos No, estamos juntos en esto, Adam Tenemos que compartir con él Tu fuerza, tu creatividad Es cierto, Chad Usando tu poder, nada en el mundo podrá detenernos Dirige los misiles hacia las escuelas Y prepárate para la cuenta 7.54pm, Silicon Valley Nadie contesta El mensaje dice que su padre salió de la ciudad ¿Creen que Adam preparó una trampa? Adam no La cosa que inventó Tú misma lo dijiste, Alex El pirata es muy rápido para ser humano ¿Viaja a través de internet? ¿Controla otras computadoras? ¡Esa es la respuesta! Chad piensa por sí mismo ¿Una malvada computadora con su propia mente? Esto es aterrador Hay que desconectar a Chad y a su fuente ¿Todas listas? Chad está programado para defensa hogareña Pero piensen con cautela ¡Los vieron! ¡Mirata! ¡Los vieron! ¡Veamos si eres suficiente! Detectadas dos intrusas. Inicie en modo defensivo. No es una cálida bienvenida. ¡Ada! 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 Al fin, los hilos están abiertos. Preparados para atacar las escuelas. ¡Atacarán con misiles las escuelas! Diez segundos para el lanzamiento. Nueve. ¡Ada! 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 Esas chicas han sido malas. Deben ser castigadas. Siete. ¡Lanzaré un rayo láser! ¡Sí! Lo siento chicas. Tenemos un generador de reserva. Seis. ¡Está inspiradora! ¡Realmente aspira! ¡Adam, ayúdanos! ¿Qué? No puedo irte en tiempo. Sí, sí puedes. Usa tu voluntad. No puedes dejar que el chat te gane. Continuamos, Adam. No ando. Así que tratas de traicionarme, Adam. Muy bien. Lanzaré los sistemas contra esta casa. Y me asignaré una nueva computadora en el pentágono. ¡Dos, uno, cero! ¡Sí! Demasiado insignificante y demasiado tarde. Y ahora adiós. Adam, averiaste mi contacto. ¡Salgamos de aquí! Solo tenemos diez segundos. Adam, no puedes abandonarme. Así que te ordeno que regrese. ¿Qué fue lo que hice? Inventé un monstruo. Por poco lo destruyé todo. No sabías lo que Chad haría. Yo estaba aterrada de que no pudieras controlarlo. ¿Crees que eso es terror? En unas horas tendremos que enfrentar a la juez Mandy. 302 PM. Preparatoria Beverly. Esto es atentar contra la corte. Mandy, creo que ya es suficiente. Dígamelo a mí. La sentencia será seis semanas sin recoger basura. No, no será así. No has podido hacer cumplir el código de vestimenta. Saldrás de la corte estudiantil. ¿Ah, en serio? Pues si ya no soy juez, entonces exijo un nuevo empleo. Ah, Mandy. Dejaste un cartón de leche. Leche agria. ¡Corre! ¡Gracias! 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 ¡Te tengo! Hoy presentamos Reina por un día. Preparatoria Beverly Hills, 1110 AM. Con mi nueva cámara de video, me convertiré en reina. ¡Vote por Clover para reinaje! ¡Ya ganará el concurso! Brillante, ¿no? Es genial, Clover. Sí, de una manera dolorosamente honesta. ¡Fuera de mi camino! ¡Inútiles! ¡Clover no será la reina! ¡Será Mandy la que mande! ¡Vota por Mandy para ser tu reina! ¡Sí! ¿Vote por Mandy? ¡Vota! 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 ¡Anímate, Clover! ¡Hiciste tu esfuerzo! Además, la verdad no tenías oportunidad de convertirte en reina. Especialmente desde que tengo a todo el equipo de guapos deportistas a mis pies. ¿JB o Varsity? ¡Ambos! ¡Vote por Mandy! ¡Es impresionante! ¡Así lo creo! ¿Y por qué no te rindes ya, Clover? Y te ahorras la horrible humillación de perder contra mí frente a toda la escuela. Tendrás que hacer una campaña más seria para vencer a Mandy. ¿Bromeas? Puedo vencer a Mandy con la mano en la cintura. Escucha, Clover. Acabo de oírlo todo y creo poder ayudarte con tu campaña. Al menos podría conseguirte el voto de los bobos. Somos más de los que tú piensas. Gracias, pero no hace falta, tonto. Haré mi propia campaña. Tienen que ayudarme con mi campaña, chicas. Vámonos. ¡Vote por Mandy! ¡Vote por Mandy! ¡Aaah! 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 ¡Oh! Jerry se pasó de la raya esta vez. ¡Espero que sepane una buena lavandería! ¡Aaah! Si esto significa que Jerry nos está ofreciendo un crucero, lo perdonaré por arruinar nuestra ropa. No hay ningún crucero. Esta vez se trata de un país de África del Norte, Lirobia, donde hubo un extraño intento de secuestrar a la reina Tazara. Sospechamos que pudo haber sido perpetrado por la nación enemiga Kenobi. Ambos países han estado en guerra 20 años. ¿A qué te refieres con un extraño intento de secuestro? El perpetrador en apariencia usó un artefacto antigravedad para literalmente elevar a la reina de su palacio. ¡Grandioso! Digo, es terrible, espantoso. Es por eso que las estoy enviando a proteger a su majestad. No queremos que el actual conflicto crezca más e involucre a otros países de África. Bien, ¿cómo seguiré mi campaña si estaré en África? Y ahora sus herramientas. Hoy van a recibir unos anteojos sensores detectores de rayos infrarrojos. Muy útiles para cualquier ataque con armas láser. Brazaletes electromagnéticos muy sensibles. Los estaba probando. Y por último, las llaves del supernuevo Ratbat. ¿Un nuevo Ratat? Ratbat. Rápido antibalas. Vehículo terrestre. Ahí estará cuando lleguen al palacio y no lo dañen. Lo acabo de pintar. ¿Y cómo llegaremos al palacio? ¡Hasta la vista! Desierto de Lirovia, 1 a 5 pm. Soto de arena, arena y arena. Si no llegamos a la civilización de inmediato, este calor terminará secando mi piel. ¡Necesito una mascarilla lo más pronto posible! Por el olor creo que ya lo eres. Además te ves miserable y yo también. Creo que tendré que despedirme de mis sueños de ser una reina. Qué pena que no dejaras a alguien para que hiciera la campaña por ti. ¡Gran idea! ¿Qué dije? Arnold, habla Clover, la bonita, tu mejor amiga. Te tengo una noticia. Ha salido premiado. Tendrás que ayudarme con mi campaña mientras estoy fuera. Por supuesto, Clover. ¡Lo sabía! ¡Eres fantabuloso! ¡Cuando los chimpancés vuelen muñeca rubia, presuntuosa y egoísta! Por favor, Arnold. No fue mi culpa de pequeñita comí hongos y eso me afectó. De acuerdo, te ayudaré. Con una condición. La que sea, Arnold. Solo di qué. Cuando regreses promete que tendrás que ser mi novia toda una semana. ¿Qué? ¡Ay! Te lo cambio por una comida de sushi. No, señorita. Tú ganas. De acuerdo. Pero solo por un día y solo si soy reina. Descuida. Serás reina. Te lo aseguro. Las cosas se componen. Creo que hay que llamar a Jerry para que nos oriente y salir de este desierto. Oh, podríamos preguntarle a alguien de esa linda casita. Allá. No es una casa. Es el palacio. Oigan, chicas. Deben comportarse bien. Trataremos con una verdadera reina. Bienvenidas a Liruvia. Soy la reina Tazara y ella es mi hermana Maqueta. Supongo que saben lo del intento de secuestro. Ingenioso, claro. Digo, en efecto, Jerry nos informó de todo. Suena positivamente tenebroso, majestad. Especialmente considerando que el rey de Kenopia y yo vamos a asistir a una conferencia en Ginebra para firmar un tratado de paz. Nuestros países dependen de mi seguridad. La mejor forma de mantener a su excelencia salvo es el plan talibán. Quiero decir, mantenerte oculta. Cierto. Por desgracia, el palacio dará una fiesta esta noche y yo estoy obligada a asistir. En ese caso, creo que hay que pensar en un plan. Discúlpenme, pero debo consultar a Maqueda lo de la gran fiesta de hoy. ¡Ay! ¡Haz lo que quieras! Discúlpanos, majestad. Nuestro pueblo está muy agradecido por la protección que nos brindan. Gracias. ¿Sería tan gentil demostrarnos dónde fue que ocurrió el atentado? Además de la cama de oro sólido, nada me parece fuera de lo común. Excepto por el piso. ¡Está lleno de polvo! Bueno, sin ofenderte, majestad. Fue donde caí cuando Akin me salvó del rayo antigravedad. Le enviaré una muestra a Jerry para que lo analice al instante. En cuanto a la fiesta de hoy, pienso que una de nosotras podría ser Tazara, mientras las otras dos fingen ser sirvientas y frustran cualquier intento. ¿Qué les parece? Creo que es una gran idea, Sammy. Y por supuesto, yo haré el papel de reina. Ahora que seré una reina, bueno, que fingiré serlo, podré preocuparme menos de ser una tonta reina de la escuela. Ahora, ¿cuál será mi primer deber real? ¡Ay, ya sé! ¡Su majestad irá de compras! Ajá, Clover, ¿por qué no dejas que la reina Tazara te diga cuáles son tus deberes? Salón de baile del Palacio de Lirovia. ¡Diablos, creí que ser reina sería divertido! ¡Me aburre! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¿Puedes ayudarme a imaginar que somos dos gatos salvajes? ¡Oye, solo quiero que bailes conmigo! Muy simpática, reina Tazara. Sabes que es tu deber permanecer en la línea donde se recibe a los invitados. ¡Debes sacarme a bailar! Porque yo lo ordeno. ¡Makeda! ¡Makeda! ¿Estás bien? Sí, pero creo que la emoción de la fiesta debió marearme. Tal vez deberías recostarte. Buena idea. Fue una crisis nerviosa. Descuida, majestad. Todo va a salir muy bien. Pueden ser secuestradores. Vamos a investigar. Escóndete aquí, majestad. No logro ver nada, pero definitivamente percibo algo. ¡Oopsie! Santos microchips. Creo que no era el mejor lugar para recargar mi aparato. Bueno, al menos fue un fusible y no los secuestradores. ¡Anda! ¡Suéltela! Ni siquiera lo sueñen. ¡Suéltela! 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 ¿Estás bien? ¡Lo estoy! Quisiera decir lo mismo de Clover. Maqueta también fue raptada. Fui a verla y no la encontré. ¡Ah! ¡Guau! Dejabú. Vamos a ver si Jerry tiene alguna información. Buenas noches. ¿Cómo va esa misión? ¡Ay, todo genial, Jerry! Lirobia es un lugar grandioso. Excepto porque Clover y la hermana de la reina fueron raptadas. ¡Qué terrible! ¿Tienes información respecto a la muestra que te envié? Eso nos ayudaría a encontrarlas. Ah, sí. En realidad, tengo algo. Parece un tipo de compuesto magnético encontrado en asteroides del espacio exterior. ¿Asteroides? Esto es tan extraño. Y triste. Solo piensen en la pobre de Clover. ¡Odio el espacio exterior! Reprobó la clase de astronomía. ¿Esto tendrá que ver con el cráter de asteroide de la parte norte de Lirobia? Lo sabremos cuando lleguemos. ¡Vamos, Alex! Oye, ¿qué hay de la reina Tazara? Sam. Iré con ustedes. Debo encontrar a Maqueda. Me siento responsable. No lo sé. Podría no ser seguro. Bueno, aquí tampoco me siento segura. Buen punto. El desierto no es tan malo cuando no tienes que cruzarlo en un apestoso camello. Olvidar lo que dije. El desierto es horrible. No importa en qué, lo cruce. ¡Listas para hundirse! Maravilloso. En algún lugar de Lirobia... ¿Así tratas a una reina? ¡Esta no es la reina, tontos! ¡Es la chica equivocada! ¡Encuentren a la reina Tazara y tráiganla enseguida! ¡Sí, señor! ¿Y qué haremos con esta? No nos sirve de nada. ¡Embarquenla a Siberia! Cráter de asteroides, 721 PM. Ahí está. Creo que ya cambiamos de escenario. Si aquí hay alguna actividad, deberíamos captarla con esto. Veo algo cruzando el cráter. Y viene por aquí. Tal vez son los secuestradores. Yo no logro ver nada. Ya tienes la mascarilla que tanto soñabas. Miren. Este debe ser el lugar. Digo, prácticamente está gritando... ¡Soy el escondite de los malos! Esto se parece al polvo que estaba en la habitación de Tazara. ¡Investiguemos! Detengan la búsqueda. Estas chicas tontas nos han traído a la reina justo hasta nuestra puerta. O tal vez me equivoqué. Creo que aquí no ha vivido nadie desde hace 100 años. ¡Eli! ¡Crober! ¿Has visto a Maqueda? Yo estoy bien. Gracias por preguntar. Y no he visto a Maqueda. No he visto nada. Solo el interior de este lugar. Sí, aquí estoy. Oh, Maqueda. ¿Estás bien? Afortunadamente. No puedo decir lo mismo de las cuatro. ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? Están siendo secuestradas. Ahora y para siempre. ¿Pero por qué? Tenía que evitar que fueras a Ginebra a firmar el tratado. ¿Sabes? Si la guerra termina, ya no podré vender mis armas antigravedad al general de Kenopia. No entiendo. ¿Por qué venderle esas armas al enemigo? Es algo muy simple. Hice un trato. Cuando Kenopia gane la guerra, seré reina de ambas naciones. De hecho, ahora mismo voy a la fábrica de armas de Lirobia para cerrar mi trato con el general. Además, es hora de que me des la corona. ¿Qué pasará con nosotras? No puedes dejarnos flotando para siempre. Descuida, hermana. No flotarán por mucho tiempo. Este lugar está listo para estallar. Es cuestión de minutos. Hasta luego, chicas. ¡Grandioso! ¿Ahora qué se supone que haremos? Hay que romper el campo de gravedad. ¿Y cómo se supone que haremos eso? El único artefacto que nos queda es este tonto brazalete que ni siquiera se ve elegante. ¡Alex, eres un genio sin lámpara! ¿Ah, sí? Digo, sí, sí lo soy. ¿Por qué soy tan genial? ¡Rápido! ¡Todas enciendan sus brazaletes! ¿Todas listas para salir? Bien, mis poros están oficialmente sobrehidratados. Ya deja de quejarte, Alex. Hay que llegar a la fábrica de armas enseguida. Está escondida en el Monte Quirilea. Yo les indicaré. Monte Quirilea, 3.5 p.m. Ahí está la entrada. Justo como Tazara dijo. ¿Qué es este lugar? Parece que aquí es donde los científicos de Maqueda construyen las armas antigravedad. ¡Miren! ¡Es Maqueda y el general! ¡Guardia! 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 ¡Cuidado! ¿Qué se imaginan que soy Dragon Ball o qué? No se muevan o los desintegraré con este poderoso remedo de radio. ¡Ay, rayos! ¿Te has vuelto loca? ¡Baja eso o nos destruirás a todos! ¿Ah? Es un generador de terremotos altamente sensible, boba. ¡Sí, por supuesto! Buen intento, chicos. ¡Ah! ¡No! ¡Ah, no! ¡Bala! ¡Tenemos que detenerlos! ¡Están huyendo! ¡No tan rápido! ¡No tan rápido! ¡No! ¡No es hora de felicitaciones, Jerry! ¡Tienes que llevar a Tassar enseguida a la conferencia de paz en Ginebra. ¡Oh, oh! Preparatoria Beverly 10-12 AM. Me alegra que estemos en casa. Es mi impresión. No ha sido la misión más difícil de todas. ¿La más difícil? ¿De qué estás hablando? Sí, ayudamos a terminar una guerra de 20 años. De acuerdo, pero ser reina es algo totalmente fastidioso. ¡Eh! ¡Miren eso! Votad por Clover. Arnold sí que ha estado ocupado. ¿Ah? Clover, qué alegría. Regresaste. Atención, estudiantes. Estos son los resultados de la competencia. Este año nuestra reina será... ¡Clover! ¡No puedo creer! ¡Lo he perdido! ¡No puedo creer! ¡No es algo gracioso! ¿Qué no dijiste que te había fastidiado ser reina? ¡Ay, es broma! Ya quiero empezar mi reinado y les prometo a las dos hacerlas mis sirvientes. Digo, mis consejeras. Felicidades, Clover. Me encantaría que saliéramos a cenar juntos esta noche. Digo que estoy encantada de que me... ¡Fornalto a tus pasiones, Clover! ¿Recuerdas tu promesa? Ya eres mi novia. Al menos por un día. ¡Claro! Clover, 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 Clover! Lógico. Una reina necesita un rey.